Grupo H.S.O.L. Amiancito y usted que me vio, solamente los zapatos estaba volteado y mi tiempo me dio, se me va una semana del salón, a ver si cuando regrese se le quita lo miro, a ver angelito y usted que me vio, nada más los chamorritos estaba callado cuando sucedió, se me va una semana del salón, a ver si cuando regrese se le quita lo miro. No que no Ay mis amigos que fue que pasó, la maestra de la escuela, la clase se cayó, no hubieran visto el coraje que le dio, andaba que echaba chispas, de todo nos castigo, a ver Santiago yo se que me vio, ese hermoso par de piernas tan linda maestra que Dios le dio, Se me va un mes entero del salón, a ver si cuando regrese se le quita lo miro, a ver Armandito yo se que me vio, se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo, y aquí nos veremos, querida maestra, será mi castigo, querida maestra, no me pregunte lo que yo le vi, el sábado de frente no me lo perdí, y aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra, no me pregunte lo que yo le vi, el sábado de frente no me lo perdí, y aquí nos veremos, el sábado de frente no me lo perdí, y aquí nos veremos, el sábado de frente no me lo perdí, que siguen, queridísimas, el sábado de frente no me pulgete más, no me lo perdí, que siguen, coайт, no me doy, que siguen, co Engedín, que siguen el sábado de frente no me lo perdí. ¿Quién era bailado por acá con nosotros arriba?